Y ahora vamos al caso del ex procurador de Jesús Murillo Karam, quien está vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. En una audiencia que concluyó esta madrugada en el reclusorio norte, el juez Marco Antonio Fuente rechazó la petición de la defensa del ex procurador para modificar la medida cautelar a prisión domiciliaria porque recordemos que ha tenido algunos problemas de salud. Bueno, el juez consideró que hay peligro, que se fuge hacia otro país, por eso es que tiene que permanecer los próximos tres meses en la Torre Médica del penal de Tepepan. Su próxima audiencia está programada para el 24 de febrero.